Sigue los hombros, que no despierto todo el brazo, no dejo de caminar por el aula, aunque se mueva los brazos. Me quedo en un sitio y me centro en la cadera. ¿Os acordáis? La cadera puede hacer que levante un pie y luego el otro. Moviendo los pies, las rodillas, la cadera, me desplazo por todo el aula. Los brazos, los pies. ¡Muy bien! ¿Qué teníamos también? ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Stop! 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 ¡Dale! ¡Tenemos que... Sube un brazo, el otro. ¡Muy bien! 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 ¡Muy